Esto es, no me lo vas a creer, es el velorio del comunismo, literalmente. Camina un poquito para atrás, camina un poquito para atrás. Camina un poquito para atrás que todo te veo bien de cerca. No, yo no te veo bien de cerca, ni de cerca, ni de lejos. Esta ni en los 15 se veo bien. Me llama Ana. Ana, abusado de ella, eso es. Y mira cómo está. Está como el techo de la instalación, de barata y en percurso. Para atrás, para atrás, no te acerques, no te acerques, que tú no estás en la foto de los 15. Eso, Anita, eso. Si se te olvide la canción, acuérdese que la tienes escrita en el papel. Cindy, Cindy, saluda, saluda, se ve ahí con la mano. Eso. Cindy, ella se acende la del comité. Comenda chivada. Y después dice Vídeas Canel que es patria y vida, no tiene gusto musical. Oye. Es la hora de gritar devolución. Devolución es lo que tiene que gritar, no revolución. Que nos devuelvan todo lo que nos han quitado. La carita duraba, por si acaso, mira, se me va algo. Es cerrando, es cerrando. Cerrando, que lo que nos van a meter un acto de repudio van a ser a nosotros. Vamos a taparme la cara aquí, porque yo no quiero salir en esto. Esto va a ser aquí, ahí, de clase buchosa. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra. Nos van a meter un acto de repudio los otros aquí. Ahí. Pero afina, coño, afina. Usted me vaya. Pues no habrá mejor promesa que cumplir con el temer. Ya, voy cerrando, voy cerrando. Señora, que esto está encandido. Este es el funeral del comunismo. Nunca veo. Vamos a hacer un panel aquí, para ver si tiene problemas de aquí, los estudiantes. Cierro vivo. Chao.